En este video tutorial vamos a trabajar siempre en el sistema de gestión o informático de gestión CIGES. Vamos a generar un nuevo reporte que muestra información referente a las denominadas reprogramaciones de subproductos, lo que en la metodología de presupuesto por programa se conocían como modificaciones presupuestarias. Las instituciones que ya ejecutan y utilizan la metodología PPR, para ellas se denomina reprogramación de subproductos. Entonces vemos aquí la pantalla principal, ya vemos aquí que estamos ubicados en el módulo de catálogos de insumos, vamos a posicionarnos donde dice módulos y vamos a ir nuevamente a ejecución por resultados. Aquí es donde encontramos para las instituciones que ya utilizan PPR, que son la mayoría, aquí encontramos la mayoría de reportes que pueden servirnos o ser de utilidad para las diferentes instituciones. Ubicándonos aquí sobre la pestaña que dice reportes, siempre en esta misma columna, en forma vertical, vamos a ir a este reporte donde dice listado de comprobantes de reprogramación de subproductos. Vamos a dar clic sobre ese reporte, nos ubicamos o movemos el mouse y nos lleva a esta pantalla donde vamos a tener siempre los valores de filtrado, para poderle indicar al sistema que reporte o que información es la que nosotros necesitamos del sistema. Entonces vamos a comenzar indicándole que va a ser la entidad igual a 1140-0068, que es el seguro social, la unidad de ejecutora, que es igual a 113, que es el hospital general de enfermedades, vamos a poner otro valor de filtrado, donde hagamos alusión al centro de costo, por si la unidad ejecutora tiene más de un centro de costo, entonces tenemos que delimitarlo al 6622, en este caso que es el que estaba identificado acá, esto es el centro de costo, los segundos cuatro dígitos que vemos acá, entonces le damos agregar, y como el comprobante está diseñado específicamente para poder mostrar el listado de comprobantes de reprogramación de subproductos, ya teniéndole esta indicación al sistema, nos sacaría todos los comprobantes que han sido realizados por esta unidad de ejecutora. Entonces, sin embargo, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ver solo los que están aprobados, entonces deberíamos de colocar que estén en estado igual a, y vamos a teclear en letra mayúscula, aprobado, le damos agregar, y si quisiéramos delimitar la fecha o establecerla en un periodo, le podríamos poner fecha de aprobado, que sea menor o igual al 31 de marzo del 2020, para poder evaluar las reprogramaciones de subproductos que ha realizado la unidad, o ese centro de costo. Aquí vemos que por default nos da siempre el sistema, el formato, si nosotros lo queremos en PDF o en XLS, que es Excel, y si lo queremos en línea o fuera de línea, si lo dejamos fuera de línea, el sistema lo va a elaborar posteriormente, y lo va a depositar en esta pestaña que dice Mis Reportes. Entonces, si uno no lo quiere de inmediato, lo debería dejar acá, y posteriormente volver a ingresar al sistema y venir a consultar esta pestaña, ahí debería de estar. Regularmente esta opción se utiliza para reportes que son muy robustos o con mucha información. Entonces, si son de ese tipo, el sistema se tarda mucho en generarlos, entonces lo deberíamos de colocar en offline, y luego, posteriormente, dando el tiempo prudencial, ir a buscarlo acá en Mis Reportes. En este caso, vamos a dejarlo siempre en línea y en formato PDF, porque también si lo dejamos en Excel, tarda un poco más el sistema en dar la respuesta. Entonces, acá vamos, ya teniendo definido esto, vamos a dar el botón Generar, y el sistema comienza a trabajar en el reporte. Este reporte nos podría servir como para poder, si estamos haciendo algún proceso de evaluación de auditoría, poder evaluar qué tan acertada estuvo la planificación o la etapa de la formulación presupuestaria, porque si eso fue así, pues no deberían de existir demasiadas reprogramaciones de subproductos, a menos que tengan una justificación plena. Sin embargo, o caso contrario, pues la cantidad de reprogramaciones de subproductos, pues no deberían de ser una cantidad significativa o relevante. Entonces, vamos aquí, ya nos bajó nuevamente acá el sistema, vamos a darle clic para abrirlo, y conocer la información que podemos obtener de este reporte. Aquí, acá, lo vemos en pantalla, nos identifica siempre el ejercicio, la entidad, que es el seguro social, y aquí abajo nos identifica el centro de costo, 6622, Hospital General de Enfermedades. La estructura del sistema, hay un correlativo de los comprobantes, o los, como el reporte se llama así, listado de comprobantes, como lo vemos acá, listado de comprobantes de reprogramación de subproductos. Entonces, esto nos da un correlativo del número de comprobante, la clase de modificación, el tipo de modificación, en este caso es Intra2, recordemos que hay diferentes tipos de reprogramaciones, Intra1, IntraU, IntraUE, hay diferentes según el manual de modificaciones presupuestarias, nos muestra la fecha en que fue aprobado, como le indicamos acá al sistema, la fecha en que fue aprobado, este comprobante, número 1, si nos situamos en la primera fila, la descripción que contuvo el comprobante, luego el documento, los montos, el monto solicitado y el monto aprobado. Entonces, vemos que los montos aquí, fueron por menos 1.542.521, en débitos, y 463.781, en créditos. Entonces aquí vemos que hubo una reprogramación, donde hubo más débitos que créditos en ese comprobante, y más adelante tenemos más débitos acá, porque en este proceso, más adelante se da un nuevo, hubo un segundo proceso que se llama consolidación, donde allí el sistema valida que los comprobantes a nivel de consolidación de la unidad ejecutora, o de la institución incluso, vayan cuadrados, siempre tiene que ir cuadrado, débitos y créditos. Sin embargo, a nivel que estamos acá de centro de costo, pudiera darse esta situación, porque es el primer paso, o el primer nivel, donde se está registrando la reprogramación. Luego tenemos también la columna, del tipo de documento de respaldo, que dio la aprobación, a esta reprogramación de sus productos. En este caso fue, el tipo resoluciones, y aquí aparece, el número de resolución, y la fecha con que fue aprobado. Entonces aquí dice, solicitado, este sol significa solicitado, y el APR si está aprobado. Y cuando cuenta con la letra S, significa que sí está solicitado, y sí está aprobado. Si apareciera una letra N, eso significa lo contrario entonces. Entonces vemos acá, que habiendo explicado la estructura del reporte, y la información que da o muestra, vemos que tenemos aquí, varios comprobantes. Vamos a bajar aquí, tenemos el 1, el 2, el 4, el 5, el 6, con su correspondiente documento, de respaldo, que le dio la aprobación. Y si bajamos, un poco más en el sistema, o en el reporte, mejor dicho, vemos acá los totales. Ya a nivel del centro de costo, incluso, se han generado 5, comprobantes aprobados. ¿Verdad? Por las cantidades que están allí. Aquí el sistema, pues mostró, una serie más de información, pero, pero lo que nos interesaba ver, era este centro de costo, y, las cantidades, porque fueron aprobados. En total, han sido 5 comprobantes. Acá, podríamos preguntarnos, porque aquí llega el 6, o al número 6, pero si volvemos en el sistema, vamos a encontrar, que, en este caso, está el comprobante 1, el 2, y se salta al 4. Quiere decir, que el número 3, fue, o no se encuentra, en el estado aprobado, que le pedimos al sistema acá, puede haber sido errado, o anulado. Por esta razón, al final, encontramos, 5 comprobantes, en estado aprobado. Entonces, este es otro reporte, o otra información, que puede servir, para saber, o evaluar, qué tantos movimientos, ha hecho, este centro de costo, a su presupuesto.